Hola, mi nombre es Monse y mi nombre es Mónica y él es nuestro bebé Starliss que bueno si vieron nuestro vídeo de nuestros regalos de cumpleaños lo habrán visto y no sabíamos que era pero es niño ya lo sospechábamos pero bueno y se llama Starlo le pueden decir Starliss de cariño es muy guapo y bueno hoy vamos a dar unos tips con los que bueno que nosotros implementamos para cuidar a nuestros gatitos y bueno vamos a empezar por tus vidas bueno lo primero es comprar una jaula para conejos bueno es nuestra técnica porque no es para que los encierren es para que tengan como su espacio donde esté sus cosas y en la noche para que no hagan lata o se suban o se lleguen a escapar o lo que sea los metan ahí y están seguros perdón por el grito de los perritos y bueno ahorita les vamos a mostrar un un corto un vídeo corto de cómo no bueno cómo están nuestras las casitas de nuestros bebés o los jabónitas o como les quieran llamar y bueno espero y bueno que les guste la idea y después volvemos y bueno nosotras un consejo que siempre hemos dado es que tengan como un espacio es una jaula de conejos lo sabemos pero sirve como un departamento para los gatitos no es para que los encierren solo es para que anoche los guarden porque a nosotros no nos gusta estar como con ese pendiente de dónde están y cuando hayan fiestas o algo así ajá y cuando hayan fiestas y bueno aquí estoy viejito quiero saludar está un poquito oscuro porque la verdad esta parte de la casa no tiene mucha luz esta es la casa de raman y bueno ahí está su juguete y su buzón en su buzón guardamos sus collares aquí está el bebé aquí está su cama, su comida, sus juguetes y su agénero y yo considero que no está tan cerca de su comida y bueno hemos tenido gatitos muchos años y siempre ha sido igual y bueno es un consejo que les damos comprar los recipientes para pajaritos porque casi siempre acostumbran a botarlos ya lo había dicho pero que lo voy a repetir a ver si prende la luz este hay otro no hay otro el que tenías antes ah miren aquí se ve mejor aquí esta su camita siempre recomendamos que tengan una cama para ellos hoyitos sus recipientes que sean de pajaritos porque los recipientes normales acostumbran a botarlos ya lo había dicho pero que lo voy a repetir y bueno los juguetes no son necesarios todos los ponemos porque les gusta mover esta pajarita de las rejas y bueno y su agénero para cada quien porque no sé no pienso que un gatito debe compartir su baño no no se nota si esta bueno esta es la caja de bebe esta es la caja de nuestro otro gatito que esta acá atrás bueno no se donde esta y este bebe tiene no tiene techo en su cama pero tiene bueno su mochilla es que esta muy oscuro porque es ahí de abajo ah si bueno su cama esta igual que su mochilla solo que a mi no le gusta meterse en la mochilla así que no se mete y bueno ha quedado su buzón como les dije aquí tenemos sus collares bueno no se abrió así que abortamos y ya bueno voy a apagar esto ahi esta gatito esta en su casa pero bueno ya de vuelta después de haber visto nuestro ejemplo y bueno otros tips serian la estilización bueno eso si es importante más para las gatitas porque ellas suelen tener problemas en matriz después de los 6 años así que antes de eso es mejor estilizar ellas y ya para que no tengan problemas y estén bien y estén vivas siempre y a los machitos también es muy importante estilizarlos para que no se vayan porque ellos acostumbran a irse es como los perritos se acostumbran ahí de tu casa se pueden perder y ellos como que bueno según su veterinario acostumbran a no regresar o si pero por largas temporadas entonces mejor no hay que correr hay que operar a todos y aparte de que cuando entran en celo su chiquido es demasiado fuerte pero eso son de los dos casos sí creo que el de las niñas es un poquito más fuerte porque eran muy intenso entonces muy intenso y muy bueno si vives con tus papás como creo que la mayoría de nuestro canal vive se enojan mucho siempre tiene así como que wow tu gato o cosas así entonces mejor operarlo ok el otro tip es que bueno en cada gatito si tienes uno pues no hay problema por si tienes más de uno que cada quien tenga sus cosas propias su harinero sus recipientes para agua comida y su cama porque nosotros bueno nosotros pensamos que a ellos no les gusta compartir su baño porque los gatos son un poco territoriales así que hay que evitarlo hoy otra cosa que es también bueno que también ayuda cuando estires a los machos ay vamos rápido perdón es que vamos rápido bueno ya otra cosa otra cosa que ayuda también a los machos es que que nos estén nos estén orinando haciendo el baño en todas partes no 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 hacen el baño solo orinan pero es una forma de decirlo bueno orinan en todos lados se hacen el baño en todos lados pero no hacen el baño es como spray bueno como sea pero se hacen en todas partes en los papeles muebles ropa en todo lo que puedan encontrar se hacen del baño y por eso es si no quieres oír a pipí estoy irritada no estoy en serio porque osea puede ir muchísimo no crean que a nosotros ya nos ha pasado no oíramos a pipí pero si nos ha si hemos tenido que llamar nuestra ropa porque se hacen del baño se hacen del baño ahí no se hacen del baño se orina pero a ella no le gusta palabra así que bueno no la voy a utilizar ya y bueno otro tip no cortan las uñitas pero no por lo que está bien por tus muebles y eso pero pensamos que es la única defensa que tienen así que es mejor que no y bueno les pueden comprar rascadores o castillos todo lo que sea para que rasquen pero sinceramente lo van o bueno el castillo si lo aceptan bien pero los rascadores muchos lo ignoran o lo rascan pero también se van con la sala osea como que piensan que tienen lugar de un juguete en dos lugares ahora este video así que no sabemos si nos olvidó uno o el otro o algo así pero bueno en general y los más importantes ya los dijimos y bueno espero les haya gustado mucho este video ah no que iban en casa ah si que siempre iban en casa no los dejen salir que acostumbranlo como sean bebés que no se pueden salir de la casa como que hay límites como Garfield ajá casi casi como Garfield pero para que no se salgan porque afuera hay bueno se enferman bueno se pueden agarrar una infección en la piel una infección en la piel y aparte de eso hay gatitos que tienen virus gente mala y perros si entonces hay que prevenir que salgan insistimos insistimos si es una ventana que siempre tenga mosquiteros si porque realmente wow luego se lo tiran bueno un mosquitero muy resistente si porque luego de dos rasguñas y bueno es todo por el video de hoy espero les haya gustado mucho este video y perdón se habló muy rápido pero creo que siempre hablo muy rápido y perdón si que es una blenera lo que pasa es que como hemos dicho hablamos mucho este video y sabe diferente en algunas hablo más ella en algunas hablo más yo y cosas así si y bueno nos vemos en el próximo video